Buenos días, esta es Cuentas Claras Amigos Eternos la cuenta salió 4.95 de octubre 21, 2020 10.07 y terminé este va para la cuenta son 7.42 con esto hasta el día de hoy bueno, ahora les explicaba yo de lo que hablaba con Luis Encarnación pero primero, antes quiero hablar sobre el enfermero bueno, él me dice todo lo de ahí Rubén, ¿cómo estás? ¿todo bien? él se refiere al aire condicionado y bueno, no funciona ahora no funciona porque yo les dije las advertencias que Dios da son bien para entender como les dije primero fue el meteorito después las revelaciones por cómo va a ser la evaluación para entender cómo voy a ingresar al sistema después ahora vino pero son inmediatas o sea vino el terremoto de Alaska 7.5 por el mismo día un día siguiente que creo que hubo un robo de bolsa y se ejecutó la sentencia pero eso viene inmediato ya pero como advertencias pero no hay nada todavía esto para que vayan imaginándose cómo va a ser el fin bueno ahora les hablaba sobre Luis Encarnación bueno yo estuve hablando mucho tiempo con él de España y hablamos bastante nos quedábamos en un lugar en Manhattan en una en un establecimiento de tiendas comerciales donde hay un comedor y ahí nos quedábamos toda vez comiendo las las comidas que nos daban en las iglesias y conversábamos un largo tiempo bastante y él me decía de esto que le estoy diciendo hablaba sobre el futuro que él me dice que me vio o no directamente a mí me decía que me vio pero hablaba así figurativamente entonces vio todo lo que yo hice y y me dijo que la el el futuro ellos lo lo habían hecho lo habían lo habían cambiado pero o bien seguro ¿no? o sea de lo que él decía y a veces nos íbamos a la librería y él trabajaba en la computadora viendo bastantes negocios que te que tenían en el computador y yo le decía ¿cómo puedes hacer tanto tanto trabajo? porque era se veía bastante empleados y y yo no sé pero él estaba en el shelter viviendo en el shelter y resulta que él me hablábamos de esto y yo me sorprendí tanto que tomaba atención de lo que cada cosa que él decía y es como es como que él me decía figura porque el chip intervino ahí es que de arriba ellos podían ver todo lo que yo estaba haciendo y este y esto es lo que hoy ellos no pueden detener porque Dios como le dije cambió todo lo que ellos hicieron para darles una nueva oportunidad para que puedan arrepentirse pero los los cambios son con los que ellos hicieron para que ellos puedan darse cuenta que hay cambios o sea hay partes que ellos conocieron en tiempo y lo cambiaron y eso ha regresado y ahora no tienen forma como solucionar esto porque las computadoras que tienen actualmente hasta la última que sale no puede traducir el futuro no puede saber qué es lo que va a suceder más tarde por lo que yo estoy haciendo y entonces esto los ha puesto a pensar en qué solución darle pero no no hay solución y ese motivo que hoy día me pusieron un chip en la en la cabeza pues para saber qué es lo que va a suceder y y no piensan quitarmelo pero no no pueden y ahora lo que yo las cosas que yo yo les quiero decir es lo que yo vivo ya estaba yo reciclando las botellas y estaban colocando una cámara más en la en la parte alta de ese ambiente de donde se reciclan las botellas y los pensamientos a mí venían porque yo sé cuando son míos y los pensamientos venían como que están preparando el tiempo para ver que cómo va a ser esto de un rapto ese motivo que por qué colocan tantas cámaras en la ciudad para saber cómo en cada caso cómo sucede cómo porque esto es lo que le estoy diciendo va está fuera de va a estar fuera de control y no se va a saber cómo sucede quién lo hizo cómo lo hizo o a dónde se van y qué ubicación tienen cuando se retiran y esto no se va a saber porque yo si no saben cómo vine yo menos van a saber cómo se van ahí todos porque hasta ahora quieren investigar cómo vine y de dónde y cómo aparecí y no se explican y la solución está en conseguir los documentos o sea todo va a concluir con esta definición que les estoy diciendo porque yo también me sorprendí cuando vi que había algo que no coordinaba en la en los documentos que me entregaban que yo reclamaba en la embajada peruana sobre mi certificado de nacimiento y no coincidía y me decían que es posible porque me decían que no